La capacitación docente es uno de los pilares del trabajo que día a día los catedráticos de la UAD realizan en las aulas y frente a sus grupos. Los tiempos actuales exigen del maestro no solo los conocimientos del área de enseñanza, sino el desarrollo de habilidades de enseñanza-aprendizaje, el manejo de software básico que le ayude a preparar de manera dinámica sus clases, además de conocer y manejar herramientas digitales como el campus en línea. Por lo anterior, es que la Universidad Autónoma de Tamaulipas implementa la capacitación continua de sus docentes y en esta ocasión entregó certificaciones a 250 maestros universitarios de 20 planteles que conforman esta casa de estudios. En la ceremonia de entrega, el secretario académico de la UAD, Marco Aurelio Navarro Leal, dijo que la capacitación es necesaria para brindar a las nuevas generaciones todas las herramientas que el mundo demanda. Por una parte, hay todos los apoyos que se tienen a través de los programas federales y que se impulsan fuertemente en la universidad, en el sentido de incrementar los niveles de maestría, los niveles de doctorado de los profesores universitarios, de incrementar los indicadores en perfil PROMEP, en el Sistema Nacional de Investigadores, en desarrollo de cuerpos, pero también por otro lado, en la formación docente de los profesores. La apropiación de la tecnología, la adquisición de lenguas extranjeras, son procesos muy importantes, son procesos que estarán presentes en toda la transición de la renovación general, generacional de la planta académica de la universidad. Por su parte, el rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, felicitó a todos los maestros que se han certificado y exhortó a todos los docentes para que continúen haciéndolo. Creo que logré permear ese entusiasmo, ese querer a la universidad, ese ADN naranja que los guateños debemos de llevar para que nuestra universidad sea la mejor, de mejorar día a día en lo académico, en la investigación, en la convivencia con sus semejantes. Entonces, ¿qué tanto podremos llegar? ¿Qué tanto podremos avanzar? Pues depende de todos ustedes. No pierdan esa unidad, por ningún motivo, dejen que nadie resquebraje esa unidad. Las unidades de las instituciones se rompen de adentro, no permitan que de adentro nadie rompa esa unidad. Porque es como hemos avanzado. Todos, todos, alumnos, maestros, todos han hecho ese gran esfuerzo por mejorar nuestra universidad. La entrega de certificados se realizó en el Auditorio del Centro de Excelencia de forma presencial y virtual, ya que se certificaron maestros de diferentes partes del estado en donde la UAT tiene presencia. Gracias. 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 Gracias.